Los incidentes en el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz, en Palmares de Pérez Celedón, provocaron el traslado de 23 personas, quienes estuvieron vinculados con los hechos violentos que dejaron a cinco oficiales de la Policía Penitenciaria con golpes y heridas. Según los datos del Ministerio de Justicia y Paz, de los 23 internos trasladados, 21 fueron llevados al Centro Jorge Arturo Montero, lo que se conocía como la Reforma en San Rafael de Alajuela, y dos más al Centro Nacional de Atención Especializada, lo que era conocido como el Sector de Máxima Seguridad. Dos personas identificadas que estuvieron amotinando a la turba, precisamente para que arremetieran y generaran destrozos al interno. La dirección del centro está haciendo los trámites para determinar qué es lo procedente en este momento. ¿En ese caso sería un traslado tal vez a otro centro penal? Posiblemente lo que aplicará de acuerdo a lo que establece la normativa como medida cautelar es la salida de ellos de acá del centro penal. El problema sobrevino a eso de las nueve de la mañana del viernes anterior, cuando la Policía Penitenciaria ingresó al ámbito B1 para llevar a cabo una revisión.